¡Gracias por ver el video! Yo creo que era un poquito más jugar en casa y tener lo que teníamos hoy aquí de ascripción, apoyando al equipo. Y mucha tensión sobre todo en el primer tiempo, mucha incertidumbre, jugadas de medio campo, poco control, poco control. Pero yo creo que tras descanso podimos un poquito más la sintonía, reestructuramos un poquito el equipo, lo que teníamos que hacer. Un poquito de refresco, quitar un poquito de ansiedad y yo creo que hemos sido superiores en todo. Ellos a balón parado es lo que han vivido y creo que si alguien ha querido oponer fútbol ha sido el San Fernando. ¿Te ha sorprendido el Unión Puerto? ¿Era lo que se esperaba? Era lo que me esperaba, lo teníamos más que analizado el partido y sabíamos que íbamos a sufrir mucho a balón parado, que era uno de sus fuertes. Ellos tenían alguna baja importante, nosotros también. Así que yo creo que estaba un partido bastante igualado en el poder, pero yo creo que, creo que hemos sido merecedores de ganar. Gracias.